Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí para un nuevo tutorial de cómo hacer un botón de on-off música. Bueno, nos vamos a Roblox, buscamos en PlayersChel7 mi perfil, y nos vamos a modelos, ahí os saldrá de Letepart, etc. Pues lo cogemos. Y bueno, lo ponemos y mirad lo que hago. Gracias por ver el video. Gracias.